Lo siento, Tere, pero yo no soy así. Ay, pero yo creo que la reina tiene razón, chica. Las buenas de la historia siempre salen perdiendo. ¿Qué quiere que me convierta en una roba marido? El otro día yo vi una película y la protagonista era como tú, tan bella, tan sumisa. Y al final, ¿sabes qué hace ella? Se cansa de esa historia y decide recuperar a su hombre. Entonces le muestra que ella es un lomaso y que la otra con la que está es una de feciera. Y le dice, oye, mira la mujer sota que soy yo. Y al final terminan juntos, felices, comiendo permiso. Teresita, Teresita, esas cosas solo ocurren en las películas. Ni yo soy un lomaso, ni Viviana es un adefecio. Pero, ¿qué cosas están escuchando en mis oídos? ¡Claro que eres un lomaso! Es verdad que Viviana no es una de feciera, pero comparada contigo tú le das tres vueltas y media. ¿Tú también crees que yo debería hacer algo para recuperar a Raúl? ¡Por supuesto! ¿Pero qué? Ay, Teresita, vivo lavando ropa en esta casa. Creo que hasta a Reina ya le lavé algo ya. ¡Gracias, Fingy! ¿Ves? Está buscándome, está buscando, pero no lo va a conseguir. ¡Oh! Inhala y exhala. Charo, tú lo que tienes que hacer es buscar en tus instintos más profundos y ir hacia allá. Sí, justamente eso es lo que quiere Reina que haga, que vaya y agarre de las mechas a Viviana. No, no me refiero a eso porque si no la convertirías en víctima. Me refiero a algo más, más, ir más allá. Cuando me refiero a ir a tus instintos más profundos es escuchar a tu voz interior. Escuchar el ritmo de tu corazón. ¡Apum! Y sentir que ese ritmo va entrando en tu ser y tú te vas moviendo con él. ¡Apum! ¡Apum! Y todo ese sonido va movilizando todo tu cuerpo y una energía va entrando en ti. Una energía que está movilizando todo tu ser. ¡Ven, Charo! ¡Vamos, vamos! ¡Apum! ¡Apum! Y todos nos contagiamos de esa energía que nos trae vitalidad. ¡Ay, qué bien! Yo no sirvo para esas cosas. Sí, vamos, Charo. Ven, ven aquí, ven aquí. Ven, ven, ven. Cierra los ojos. ¡Apum! 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 Cierra los ojos y siente que Raúl visualízalo a él. Grande, súper grande. Visualízalo. ¿Ves? ¿Ves? Visualízalo. Él está ahí frente a ti y todo lo que tú quieres de él va a venir hacia ti. Vamos, Charo. Vamos. ¿Ves? Eso, vamos, Charo. Ahora siente y haz tuya la danza de los cuerpos vivientes. Es eso. Ay, qué bien. Pero qué ven mis ojos. Eso, es una energía que está llevándose allá. Tú no te niegues. Eso, vamos. Eso, Charo. Buenos días. ¿Rosario Flores? Sí. Ese arreglo es para usted. Ah, y no, no me puede decir de quién son. Lo siento, no podemos darle mayor información. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, gracias. Sí, sí, gracias. Ay, por el amor del señor Dios. Otra vez Flores. Sí, pero tampoco dice de quién son. Ay, pero ya sabemos quién es. Es vino tu admirador secreto. ¿Tú crees? Ay, chay, no sé. Vamos a ponerlas por aquí. Ay, mira el budito. Pronto, pronto vas a saber quién es tu admirador secreto. Daddy, Daddy, ¿qué haces ahí? No, no, nada aquí, mirando el paisaje. Ya nos están esperando para ir al bautizo. Ya, ya, ya voy. Esa loca volvió a fregarme la vida, mamá. Hoy era un día muy especial para mí y lo arruinó. ¿Crees? La odio con toda el alma. Tienes que sacarte ese rencor del corazón, hijita. Odiar solo te trae problemas. Si tú hubieras perdonado a esa muchacha, nada de esto estaría pasando. ¿Estás de su lado? Por supuesto que no. Pero conversé con ella. Está muy arrepentida de lo que hizo. ¿Conversaste con Cayetana? Joel la llevó a la casa. ¿Qué? La gente comete errores, Grace. Y hay que saber perdonar. Es lo mejor para ti, mi amor. Para tu hija. No puedo creerlo. Primero le lava el cerebro a Joel y ahora toda mi familia la apoya. Nadie la está apoyando. A ver, olvidémonos de Cayetana por un instante y piensa en Eli Francesca. ¿Se merecía esto tu bebé? Ahora la mala de la película soy yo. Yo tengo la culpa de que el bautizo de mi hija se cancelara. No sé qué se logra y tú lo cancelaste, hijita. Por ese rencor que no logras sacar de tu corazón. En pocas palabras me estás diciendo que la loca soy yo. No. Porque los papás de Nicolás me han dicho eso. Y de ellos puedo esperar lo peor, pero de ti... Perdóname, hija. No quise decir eso. Olvida todo lo que dije. No creo que pueda olvidarlo. ¿Algo más? No. No. La diosa de fuego se vuelve a cruzar en mi camino. Esta vez no la puedo dejar ir. Tiene que hacerle otro bailecito. Buenas tardes, don Bruno. Charito, Charito. No sabe lo mal que me siento. Mi bisnieta querida se ha quedado sin bautismo. Pobrecita. Todos estamos muy apenados. Pero, ¿qué podemos hacer para pasar este mal rato? Se me ocurre que, no sé, poner una música alegre para que puedas... Con permiso. Ah, Carlos. Charlo. Ya me enteré. Lo siento mucho. Gracias. Gracias. ¡Gracias!